Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, queridos hermanos, familia Biker, hermanos moteros de la fe. Hoy, 23 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, día en el que doy gracias a Dios por el décimo aniversario de vida sacerdotal. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo 19, del 3 al 12. Saben ustedes, a la luz del Evangelio de hoy, por qué nuestro traje es blanco, porque significa pureza, por eso se llama Alba. Y este, el cíngulo, con el que nos ceñimos nuestra cintura, significa dominio propio. En un mundo lleno de placer desafortunado, en el que ya el valor de la virginidad, o el valor de la castidad, ha pasado a segundo plano. Es muy difícil comprender cómo una persona, un hombre íntegro, puede hacerse sacerdotal. Y es capaz de renunciar al hecho de tener una esposa, y por ende unos hijos. Eso el mundo no lo comprende. Hoy Jesús en el Evangelio dice, el que pueda entender que entienda. Porque esta vocación, no es para que la entienda el mundo. La asume quien ha recibido ese llamado del Señor, y ha decidido responderle positivamente. Nos hacemos eunucos por el Reino de Dios. Es decir, renunciamos a una posibilidad de formar un hogar, para poder dedicarnos a la comunidad, a ejemplo de Jesús. Y es bíblico, hoy lo dice el Evangelio. Eso no es un invento de la Iglesia, no es una imposición, no es lo que yo tengo que pagar, el precio que tengo que pagar para poder ser sacerdote. Es una decisión personal. Si tengo dominio propio, seré casto. Igual que el que opta por el matrimonio, también está llamado a la fidelidad. Vivamos hoy estos principios del Evangelio. Y pidamos al Señor, que generosamente, por intercesión de Santa Rosa de Lima, nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.